Me imagino que también habrá hecho un análisis porque hablábamos con los jugadores muy diferente de la primera y de la segunda partida. Nosotros ya a priori sabíamos que Agencia era un... Nosotros lo tenemos valorado como uno de los mejores equipos de la categoría en cuanto a fútbol se refiere. Es un fútbol muy bonito, muy vistoso. Tenía jugadores que por sí solos ya hay que prestarles especial atención. Y sabíamos que iban a ser las cosas difíciles. Nos pusimos por delante en el marcador, a pesar de no estar jugando bien, con un dominio territorial predominantemente de la Agencia. Y bueno, la manzana cae del árbol por peso propio y la Agencia, que ha hecho un buen fútbol. En el primer tiempo nos metió dos y nos fuimos al descanso con dos goles en contra. Había un condicionante quizá que jugó en nuestra contra, que fue el viento. Y en el segundo tiempo vimos que el centro del campo prácticamente estuvo dominado por completo por ello. Nosotros habíamos acumulado tres jugadores creyendo que era suficiente. En la zona central. Y en el segundo tiempo cambiamos, metimos a Javi Medina hacia el centro. Arriesgamos con una defensa de tres en ocasiones para todavía aportar un central en la lucha, en la punta del balón en el medio campo. Y nos ha dado resultado. La verdad que hemos pasado el segundo tiempo, presumimos de haber pasado el gol encima de un gran Agencia. Y lo que en el primer tiempo fue un pleno dominio de un equipo, en el segundo tiempo ha sido un pleno dominio del Sevilla Fútbol Club. Con el balance después, goleador, que hemos llegado y hemos pegado. El equipo en ese sentido tiene muy buenos números. Y bueno, hoy lo hemos puesto de manifiesto. Creo que en 21 minutos hemos metido tres goles en el arranque del segundo tiempo. El equipo ya máxima en la segunda parte. Cambio radical, decía yo, de una primera a la segunda parte de su equipo. No sé si le ha dicho algo en el vestuario o es que ha salido solo con ese viento jabón, como decían. Y con muchas opciones de disparo de Jalo. Ha salido desde lejos y ya ha salido bien. Hemos procurado ganar la punta en el medio campo, que eran todos los balones de la Agencia. En el primer tiempo hemos acumulado un hombre más por arriba, que ha sido Javi Medina. Y un hombre más de acá. Hemos arriesgado que si la Agencia hubiera intentado flotar los espacios de nuestra línea defensiva, pues nos hubiera puesto en un brete. Íbamos a destrar en el marcador, nos la jugamos y estaba sumido. El riesgo lo teníamos sumido porque íbamos a destrar en el marcador con un equipo que, si le hubiéramos dejado tocar el balón, prácticamente el segundo tiempo se hubiera ido en un suspiro. Y le teníamos que quitar la pelota y, bueno, ha sido el dibujo de esta segunda mitad. Bueno, pues ahora la liga, aunque queda mucho todavía, se pone muy a favor de su equipo, que salta al Coria, salta al Alceciras. Era una victoria muy importante. No podrán quitar la liguilla en caso de que se metan, pero el equipo está ahí entre los mejores, ¿no? Sí, nosotros no tenemos como objetivo educar la liguilla. No era nuestro objetivo al principio. Estamos inmersos en esa posición porque el equipo está funcionando bien este año y por méritos propios se ha colocado arriba un invitado en esas posiciones. Y yo creo que sería muy complicado porque se tendrían que dar, que el Sevilla Atlético se metiera en liguilla, que nosotros también nos metiéramos. No sé si al club le interesaría. O sea, es muy complicado y a nosotros no se nos pasa ni por la cabeza. Nosotros estamos muy contentos porque esta semana, por ejemplo, la media en el entreno han sido de 12, 14 jugadores. El resto estaba entrenando a las órdenes del Sevilla Atlético y eso es de lo que el Sevilla hace, se siente orgulloso. Después, claro, está el corazoncito de cada uno que le gusta ganar y hoy contra un rival importante que nos dignifica. Una victoria contra un grande nos dignifica a nosotros en nuestro trabajo de formación. Y un equipo el suyo que siempre se fija en jugadores, el técnico habrá visto alguno que le ha podido gustar en las cocinas, aunque hoy no sé si a alguno le ha gustado. A mí me gusta mucho Chico. Es un futbolista que ya en la primera vuelta cuando jugamos me sorprendió. Yo creo que es un futbolista de otra categoría. Y hoy también ha hecho un primer tiempo muy bueno y en segundo tiempo una de las claves ha sido Javi Medina encima de Chico para anularlo y bueno, nos ha salido bien y lo había echado de menos. ¿Y qué te parece, Francis? Que me he enterado que habéis preguntado por él. Yo ya no te puedo decir. Habéis preguntado por él. Nosotros estamos al tanto de todos los movimientos que hay en el mercado, pero cualquier comentario que se haga se disparan las alas. Entonces me guardo la opinión.